Música Un Jamer azul transita por las calles de Chicago Un verde cel en pareja, también otro anaranjado Uno de esos tres carrazos maneja Humberto Osorio Lo mismo puedes mirarlo a pie y usando guaraches Porque es un hombre sencillo que sabe ganar billetes Él nunca se anda exhibiendo, solo él sabe lo que tiene Su valor e inteligencia lo han hecho subir muy alto Él siempre piensa en grandezas, gracias a Dios lo ha logrado Siempre tiene lo que quiere y no anda pidiendo fiado Música No presume de valiente, pero es gallo con navaja Con damas y camaradas, Humberto nunca se raja Siempre carga el rifle listo, por si alguna liebre salta Música Y ahí te va Pancho Barrera Música Ahí hay Houston, Texas Música Cuenta con grandes amigos del estado mexiquense También otros de Guerrero que no se saben rajar Y su gran amigo Lolo, ay no más de Michoacán Es todo un gran empresario, aunque lo vean calladito Trabaja con el cerebro, de noche y muy tempranito Fabricando cosas finas, de mármol y de granito Música Tiene suerte pa' las damas, cuando se sale a pasear Hay varias que lo quisieran, en sus redes atrapar Pero es un pez en el agua, entra y se vuelve a escapar Música De tal palo está la astilla, dice un dicho conocido Por ahí van ya los retoños, siguiéndole el camino Culver y Betito Junior, aprendiendo desde niños Música 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 Gracias.